Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para este día martes 30 de junio. Como podemos observar y se había pronosticado, se presentaron lluvias importantes de regiones del sur al centro del país. Los acumulados más importantes de lluvia se presentaron hacia la parte oriental del país. En cuanto al acumulado de lluvia del mes, resalta el departamento de Petén, departamentos fronterizos hacia México y región sur, donde se presentaron los acumulados de lluvia más importantes durante este mes, en menos cantidad de la región oriental y centro del país. En cuanto a la presión atmosférica, continúa estable para esta semana, se mantiene cercana a 1.013 milibares, por lo que persiste la entrada de humedad de ambos litorales. Esto asociado a las temperaturas altas que se presentan durante el día, pueden presentarse algunas lluvias de carácter disperso acompañadas de actividad eléctrica. En cuanto a las imágenes satelitales, mantenemos mucha humedad en el suelo, por lo que a medida que las temperaturas asciendan, puedan presentarse algunas lluvias de carácter disperso de regiones del sur al centro del país para este día martes, sin esperar acumulados de lluvia importantes. Tenemos que tener mucha precaución, ya que el departamento de Petén muestra condiciones bastante secas, por lo que no descartamos que podamos tener un ambiente cálido y brumoso, asociado a entrada de polvo del desierto del Sahara, en bajas concentraciones. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy, martes, para el día miércoles, para el día jueves. Vemos que de jueves a viernes, tenemos mayor posibilidad de lluvia de carácter disperso en el territorio nacional. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día. Gracias.